¿Ya le echaste el limón? Ya tiene todo ¿Y se movieron? Ah, se movieron hasta bailar Te la mataste, te la mataste Dale hermanita Con chalipias, mi esposa Dale pues ¡Eso! ¡Qué legal! Dale todo ¿Y eso que es? El exil ¿No te pidieron el lui? No, no, me lo pidieron Llegaron fatal ¿Por qué leí que venía con mi novia? Nada más ¿Cuál es el chile? Allá está la mitad No, 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 de esto No te quiero un picante No, es que yo no quiero un picante No te quiero un picante No te quiero un picante Dice No te quiero un picante No te quiero un picante No te quiero un picante Gracias por ver el video.